Ante noche de milagro no perdiste la mano Fuiste la otra nulosa con la magia que Hace como 17 años que no paro de olvidarme Que no para de llover Un instante de tu onda, el milagro que fue hacer Mi caramelito de café Hasta que no baje la marea Y se lleve a tus ojos hasta desaparecer Cambio, cambia, cambiare Mientras ando en México, pateo y no me olvido Que tus ojos me salvaron hasta ayer Si mi vida es, si mi vida es, si mi vida es con vos Y es lo inevitable, lo inevitable que me cierren con vos Y al amanecer de un atardecer de noviembre Cambiaría con vos Ante nada nunca educación sentimental Que diría loco de Flaubert Dice que me hagan algo rara Mientras hago como nunca lo que nunca asusté hacer Cambio, cambia, cambia Antes de un atardecer de noviembre Antes que me toquen los recuerdos Y me lleve la marea voy a desaparecer Si mi vida es, si mi vida es, si mi vida es con vos Y es lo inevitable, lo inevitable que me cierren con vos Y al amanecer de un atardecer de noviembre Y al amanecer de un atardecer de noviembre Y al amanecer de noviembre Cambiaría con vos Cambiaría con vos Si mi vida es, si mi vida es, si mi vida es como vos Y es lo inevitable, lo inevitable Me cambiaría como Y al amanecer Una vez en el noyente Cambiaría por Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer Gracias por ver el video.